¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y en esta ocasión seguimos con los videos navideños, seguimos con estos 25 días de navidad y el día de hoy como ustedes se pueden dar cuenta aquí en el título de acá abajo me fui a dos tiendas que ustedes propusieron que querían un versus entre estas dos tiendas una de ellas es Pull&Bear y la otra es Bershka así que si tú quieres saber cuál es el ganador, cuál es la tienda ganadora de estas dos y enfrentarlas y subirlas al ring, sigue viendo este video y acompáñame a la tienda ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me había animado a comprar ropa en otros versus, más que en esta ocasión fui a las dos tiendas y lo que ustedes vieron que me probé, eso me compré exactamente en las dos tiendas. Fue algo muy complicado para mí poder escoger cuál de las dos tiendas me quería comprar, en cuál quería yo exactamente algo de esa tienda y en las dos me compré, de las dos me compré los outfits que ustedes vieron. Y fue muy sencillo para mí poder armar los outfits en las dos tiendas, fue muy fácil, fue muy práctico y me gustó muchísimo los outfits que armé y sin duda alguna las estaré utilizando en esta temporada de invierno y quizás algunas ya las estaré utilizando también en primavera. Y pues bueno mis muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado, déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes ya conocían estas tiendas y ya las han visitado. Y cuál para ustedes es la mejor tienda o quizás para ustedes también es un empate como lo fue para mí porque en las dos tiendas me gustaron, en las dos tiendas compré y algo que nunca había sucedido en ningún otro momento o en ningún otro versus. Recuerda que si te gustó este video poder darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos, así como también no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y tú recibas una notificación también en tu celular. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción, principalmente seguirme ahora en mi Snapchat porque ahí les estaré compartiendo muchísimo contenido sobre estas fiestas navideñas y sobre las veces que yo vaya a la tienda, compre algún regalo, se los estaré compartiendo por aquí. Así que si tú quieres estar enterado antes que nadie de todo lo que yo hago en esta Navidad, sígueme en Snapchat. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos con un nuevo video mañana porque recuerda que estamos en 25 días de Navidad. Good luck.